Un honor realmente, es la segunda visita de Tristán a nuestro municipio y teníamos ganas de mostrarles esta joya que tienen todos los vecinos de Tigre, que es el Teatro Pepe Soriano, mostrarles nuestras orquestas infantos juveniles, un programa que fue creciendo a través de los años y de alguna manera poder pensar juntos la propuesta cultural que tiene nuestra ciudad con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación. Una sensación de una profunda emoción y me parece que Pepe tenga un teatro aquí en Tigre de esta dimensión, de esta escala, de esta magnitud, de esta belleza, es realmente extraordinario. Le decía a Julio que no conocía la calidad de este teatro, cine, y es de primer nivel no solamente nacional sino internacional. Invitarlos a que trabajemos en forma conjunta con nuestros elencos, con nuestros artistas. La verdad que una maravilla y entrar y encontrarnos con los chicos interpretando a Piazzolla. Así que todo una profunda emoción. Muy contenta, feliz de que nuestro ministro pueda visitar nuestra ciudad, Tigre, que pueda conocer toda nuestra propuesta cultural y que pueda recorrer este teatro. Nos llena de esperanza estas palabras de él de poder trabajar de manera conjunta, mancomunadamente, para fortalecer la cultura local de Tigre y para seguir trayendo más propuestas culturales de nivel a nuestra ciudad.